Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy les traigo una noticia de una colaboración entre el proyecto Fedora y Slimboot. Slimboot no es un fabricante, es un ensamblador de computadoras, enfocado fundamentalmente en Live Talks. Y en el día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre esta noticia. Dice, 11 de octubre, ayer, hoy el proyecto Fedora y Slimboot tienen el placer de anunciar Fedora Slimboot, un ultrabook de vanguardia, una laptop fina, ligera y con hardware de última generación. Como podemos ver, aquí están las características del hardware. Y bueno, aquí nos dice que Fedora Slimboot está optimizada para las configuraciones de hardware específica de Fedora. También pudiéramos pensar que se puede usar con otras distribuciones de Nebulinux. Usted pudiera comprar esta laptop y luego instalarle la distribución de su preferencia. Pero, como dice acá, está optimizada para las configuraciones de hardware específica de Fedora. Es una instalación preinstalada. A mí realmente no me gusta mucho usar un sistema operativo preinstalado. Me gusta instalarlo yo. Porque así puedo elegir la cantidad de aplicaciones. A instalar, diseñar mi esquema de particiones, así como también optar por el sistema de archivo para cada partición. Pero, no todo el mundo tiene estas preferencias. Y a lo mejor lo que quieren es una laptop preinstalada, lista para trabajar. Y bueno, esta es una gran oportunidad. Otra de las cosas interesantes que podemos ver acá es que todo el 3% de los ingresos de cada venta de esta laptop se van a dedicar a la Fundación Genome. La Fundación Genome, que es, digamos, la entidad sin ánimos de lucro que se encarga del desarrollo del escritorio Genome. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción, el enlace al canal en esta plataforma y el enlace a mi blog LibreBuy.net. Bueno, aquí tenemos toda la información al respecto y desde ya podemos ordenar estalacto. Desde ya se puede ordenar. Así que vamos acá. Bueno, no es primera vez que escucho hablar de Slimboot, pero no había profundizado en esta empresa que se encarga de ensamblar computadoras con sistemas operativos Genevolinos preinstalados. Es una empresa que tiene, digamos, una actitud positiva, una actitud beneficiosa para el mundo del software libre. Pero no puedo asegurar que todo el hardware que usa es Open Hardware. No está certificada tampoco por la Fundación del Software Libre, pero creo que vale la pena analizarla. Como podemos ver, aquí tenemos esta lacto de 16 pulgadas de pantalla. Me parece que la pantalla no es tan grande, es término medio. Pero a mí me gustan las lactos de 14 pulgadas. Las lactos que tengan pantallas de 14 pulgadas porque se hacen muy fácil de transportar. Bueno, aquí tenemos todas las características. Como podemos ver, la pantalla de 16 pulgadas es un Intel i7. El teclado es iluminado. Aquí tenemos puerto USB de 3.2. No les puedo asegurar si es la última versión de los puertos USB. Puertos HDMI, RAM 17 GB, disco duro de 500 GB SSD, NVMe, un disco duro bastante rápido. No tiene un segundo disco duro, un teclado en español y el sistema operativo es Fedora. Y el precio es 1.800 euros. Está cara. Yo creo que para estas características está bastante cara la lacto. Ellos hacen envíos, envíos internacionales. Hacen envíos dentro de España porque es una empresa española. Y creo que dentro de España el costo máximo de envío es 25 euros. Por supuesto, depende de la región o lugar donde se encuentre. Y envío internacional es 50 euros. Por lo tanto, si usted está fuera de España, le va a salir en aproximadamente 2.000 euros. ¿Por qué? Porque probablemente a la hora de recibir esa lacto, los impuestos que le cobren en su país le incrementen el valor. No obstante, si usted está en España, usted está de visita, usted vive en España, yo creo que es una opción a valorar. Aquí podemos ver las imágenes de esta lacto, que como dice, es una lacto ultra fina, por lo que la hace muy muy ligera. Y interesante que tiene el logo de Fedora estampado. Como tiene el logo de Fedora estampado, entonces no la recomendaría si usted quiere usar otra distribución. Si usted quiere usar otra distribución, creo que entonces no es bueno comprar esta lacto, porque ya tiene el logo estampado de Fedora. Vemos acá también el teclado, incluso tiene el logo de Fedora el teclado. Me parece que está muy muy personalizada y esto es muy bueno, porque además de cierta forma también es propaganda para el proyecto Fedora. Le da visibilidad, vamos a decir visibilidad, no me gusta mucho la palabra propaganda, visibilidad para el proyecto Fedora. Y esto es bueno, porque de esta manera se conoce también el software libre, lo cual está dentro de nuestros propósitos. Aquí podemos agregarle más RAM y si queremos, podemos agregarle 32 GB, o sea, seleccionar 32 GB que en lugar de 16 tenga 32 por 120 euros más. Está un poco caro, me parece bastante caro. El precio, como pueden ver, mira cuánto suma el precio, o será que... Exacto, 32 GB, ven cómo actualizó la memoria RAM y el precio final sería este. Me parece que si está un poquito, poquito cara, también habría que comparar estos precios, estas mismas características en Europa de... Comparar estas características con otra lacto y comparar los precios, es decir, para tener una idea. Y aquí podemos agregar más disco duro, podemos incluso configurar que la lacto, configurar un RAI de la lacto. Aquí tenemos otros accesorios, el teclado podemos elegirlo en estos idiomas y el sistema operativo es Fedora, no podemos cambiarlo. Incluso dice que no, que no está, bueno aquí esto está deshabilitado, así que disponible solo para Linux, por supuesto, porque esto es una colaboración, esto es un acuerdo. Y entonces esta lacto, que tiene ese logo estampado de Fedora, no va a estar disponible para Windows, por ejemplo. No va a estar disponible para Windows porque tiene el logo de Fedora. Probablemente usted coja, compre esa lacto y le puede instalar Windows, sí, pero no le veo ningún objetivo. Decir de Slimbooks, bueno, comentaba, tiene una actitud positiva hacia el software libre y aquí puede ahondar o ahondar sobre esta empresa, empresa española. Aquí tenemos todos sus productos, aquí tenemos, vamos a ver. Aquí tenemos la información sobre Genebulinos, pregunta frecuente acerca de la empresa, el soporte, en fin, y la tienda. Tiene toda la información disponible por si quiere ahondar en esta empresa. Me parece una excelente noticia, así que por hoy vamos terminando y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.